La cosa se pone interesante cuando llegas a la tercera planta. Vamos a ver lo que nos encontramos aquí. Buenos días gente, ¿qué tal? Aquí estamos saliendo. ¿Escucháis eso? Vamos a quedarnos un poco a escuchar eso a Mizen mientras hablo. Así ya hay música de fondo. Pues, a ver, no quitaré esto que no hay ni nadie. Nada, ha sido un día bastante movidito el de ayer, aquí en Atami. Y fue bastante divertido, la verdad. Hemos descubierto un montón de cosas, la verdad. Lo primero que el pueblo, más que famoso por el mar, es famoso por los snackubars. Los bares estos de chicas. Porque es que estaba petado, o sea, bajabas al centro y cerca de la playa había un montón de ellos juntos. Y luego por aquí, por los alrededores, también hay unos cuantos. Y la verdad es que es un sitio bastante tranquilo. O sea, para venir aquí a relajarte, es la leche. La playa es muy pequeñita. Dentro de lo que cabe, pues... Si lo tuviera que comparar con algo, con las playas de Gijón, pues sería como, yo que sé, de la escalera 1 a la 4, 5, más o menos. Es que en realidad tampoco había mucha arena. A ver si nos podemos acercar hoy, que va a llover en un rato. Pero si no llueve y puedo grabar, pues... A ver si lo hago. Que... Ayer es que no tenía ganas de hacer nada. O sea, relax total. Y hoy pues digo, mira, vamos a enseñar algo. Porque voy a ir al castillo de Atán. Y a un museo que se llama Trick Art. Y que parece bastante interesante, pero creo que no podré grabar nada dentro. Así que a ver si puedo por lo menos sacar el castillo. Y recordar esa vieja serie, hoy que vienen los de las motos. Recordar esa vieja serie de castillos de Japón. Que había iniciado. Y a ver qué tal está el castillo. Porque bueno, a ver. La verdad es que el único castillo que me gustó hasta ahora ha sido el castillo de Himeji. No... Sin comparación, vaya. Y bueno, a ver lo que hay. Vamos a seguir. Dentro de un rato. Pero mientras tanto, pues ya tenemos algo aquí con el chamise en este. Así que venga, vamos. Pues entramos al castillo y lo primero que hay, pues, como veis, son sillones de masaje. Muy de la época. Sí. Y nada. Como en todos, encontramos armaduras. Tanto de los principales como a saber de quién era esto. Joder, anda que no tiene óxido esta. Creo que no lo vais a apreciar bien. A ver si le puedo enfocar en condiciones. No. No se aprecia desde la cámara. Pero está entera llena de óxido. Normalmente... Ah, me voy a quitar un poco esto. Normalmente los... Los castillos tienen siempre la planta baja. Todo este tema de armaduras y armas, ropa y cosas así. Aquí vemos katanas. Esta de aquí abajo está guapa, ¿eh? Aquí una hoja con un dragón dibujado. O quizás es todo. ¿Qué coño es esto? Una gotea. A ver. Está pesa tanto. Según esto son... 937 gramos. Se maneja bastante bien. Bastante liviana. Aparte de las maravillosas vistas que te puedes encontrar desde aquí, como el aparcamiento... No, va, venga, en serio. Mirad qué guapo el puto océano. No apetece cambiarle el objetivo, pero seguro que con el otro objetivo, con el telescópico, podemos ver hasta la isla que está allí y todo. Mirad, una de las cosas más divertidas que tiene este castillo, y por lo que merece la pena visitarse, es esto. Tenéis un asiyu dentro del castillo. Así. Y te puedes meter, tranquilamente. Luego, mientras estemos aquí un poco relajándonos, después de visitar el castillo, entonces ya se os ofreceré un poco más de las vistas que hay por allí. Esta sería la zona de fumadores. Mirad qué guapos aquí. Esto es algo que os quería enseñar. En el aparcamiento. A ver, vamos a acercarnos un poco. Y foco ahí. Los guardianes de los coches. Están guapos, eh. O sea, este castillo no es relativamente... ni muy grande, ni muy especial que se diga. Pero tiene cosas por las que merece la pena ser visitado. Como por ejemplo, el asiyu. ¿Dónde habéis visto? Un onsen en mitad de un castillo. Aunque sea para meter los pies, es gracioso, joder. Después de estar pateando, es más, si subes hasta aquí arriba andando, te os aseguro que esto merece la pena. Yo no subí andando, eh. También lo tengo que decir. Pero después de la pateada por el castillo, segurísimo que meteréis los pies para relajar un cojón y medio. Puta vez que no me traje la toalla. Y de vuelta en el interior, pues, vemos una zona de juegos. Vemos los kendama y vemos un jueguecito ahí de romper piezas. O sea, de romper piezas, perdón. De tirar las piezas que están ahí en el circulito, sin que se caiga el de arriba. Y hay que hacerlo con un martillito. Así que... Vamos a probar. Y a ver qué tal. Maestros del kendama. Ya sé en qué etapa. Ya sé en qué etapa. Pues igual no. No sé todavía jugar a qué etapa. ¡Volvíse en el pecho! ¡Volvíse! 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 bueno otra de las cosas que te encuentras dentro del castillo en la planta menos uno es un salón recreativo esto sí que nunca lo he visto en un puto castillo me cago en mi vida un rocódromo básquet aquí corriendo con los mochos este es el monster hunter no sé si vais a escuchar algo y la visita a este castillo empieza a ser un poco más que recomendada desde luego no es un castillo muy común al final voy a acertar y todo con la decisión de haber venido aquí ojo ojo Un pikachu Ojo porque una de las cosas que hay Mira que mono esto, esto seguro que alguna mami cuando lo vea le va a resultar muy agradable Para que no lo sepa pues bueno esto es un cambiador y una sala de lactancia básicamente Pues... ahí esta, mirad Pimpong gratis Gratis Media horita, media horita de ping pong gratis Solamente por venir aquí al castillo Joder es que aquí te puedes pasar el día, te traes comida Y te pasas el día tranquilamente Vamos a ver que más juegos hay por aquí ¡Oh! ¡Oh! ¡Mirad Tekken! ¡Oh! ¡Qué guapo! Tampillo 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 los Gud Tampillo Tampillo de todas las tallas y a subir ay que guapo y estas son las vistas desde lo alto del castillo la he liado y me he dejado la mira telescópica abajo, en la taquilla así que no vamos a poder ver lo mismo que estábamos viendo desde abajo, pero bueno, más o menos a ojo de la cámara yo creo que se va a ver similar, tanto de ahí abajo como aquí arriba, no hay mucha diferencia si os dais cuenta pero fijaos, fijaos que guapo, o sea, todo el océano por allí voy a intentar bajarle la así que podéis ver un poco mejor así que se ve un poquito mejor el océano, vamos para para aquella zona es que está muy nublado y hace un día, bueno, al final no está lloviendo, como podéis ver apenas hay gente con paraguas y parece que ahí abajo hay restaurante que hay gente que está pillando comida o algo por allí aparte de kakigoris, por lo que veo, y helados tiene que haber un restaurante por aquí en algún sitio porque si no, va a haber que bajar otra vez a la ciudad para comer y a ver que podemos ver de la isla que está allí a ver si os puedo enseñar algo y no se ve nada no vemos nada, está muy, muy lejos o sea, se puede ver allí un poco enfocado y tal pero no, no hay más que desgracia pues fuera zoom y nada estas son las vistas desde el castillo sinceramente lo que más mola de este castillo aparte de las vistas el poder jugar es que eso ha sido la hostia y luego nada, la zona interior tenéis para haceros fotos con puricura y demás vamos a seguir dando una vuelta por aquí para que veáis lo vasto que es esto o sea, es que el océano se ve un cojón de grande me cago en la... hostia, mira otra playa hay otra playa allí, que guay no parece que haya gente ni que se pueda bañar uno por aquella zona pero bueno y ahí vemos lo de antes, los aparcamientos con las estatuillas allí protegiendo y por aquí la zona del monte creo que este vídeo más que editar voy a dedicarme simplemente a que podáis ver todo y ya está o sea, como el que hice de Kamakura y bueno, ese va a ser el próximo punto donde vayamos mirad que cola hay pues... ahí está el Tree Cart Museum pues vamos para allá y bueno, aquí el aire acondicionado, muy importante y nada, ya volvemos otra vez a la zona donde se ve la ciudad y el barquito aquí está el barquito ¿no veis el barquito? acá, así ya veis el barquito ahí pues vamos a recorrer el resto de plantas porque hemos estado abajo, hemos estado la primera, los videojuegos y ahora hay que recorrer la segunda, tercera, cuarta y quinta planta así que vamos allá y llegamos a la planta número 5 con un montón de cositas ah, mira, si te puedes meter ahí qué guapo vamos a meternos aquí adentro a ver así a ver si conseguimos que una amable señorita nos fóste la cámara ahí está ahí está y ahora pasa que me transporten y a que me lleven en brazos hostia, mira mirad lo que hay por aquí interesante zona tienes para cambiarte de ropa ahí y ponerte para hacer fotos sexys como las que están aquí o sea que yo no me voy a poner la ropa de nadie pero si me voy a poner así en planto sexy porque yo lo hago pintadme como una de esas mujeres desnudas francesas no hay no bueno pues ahora como un buen inak allí me voy a transportar agua y a ver hasta dónde vamos un poco descompensado el preso pero bueno esto no es lo que se va a hacer para esto es un pistola que te clavo la puta transporto los cubos mejor de lo que piloto y compro bueno pues aquí estamos con los pies en remojo y esta impresionante vista de fondo y creo que así nos vamos a quedar un cachito o creo que con esto ya nos vamos a despedir porque me parece a mí que con esto ya hemos acabado el castillo ya me he pasado el juego y con esta maravillosa sensación nos despedimos en el vídeo de hoy va a quedar largo de cojones pero es que no queda otra el castillo es que es enorme y hay un montón de cosas para enseñar así que espero que os haya gustado la visita aquí al castillo y nos vemos en el próximo vídeo bye bueno y para terminar pues un extra de la estación de Atami esto que veis aquí es un asiyu gratis para meterte los pies cuando salgas de la estación si estás cansado del viaje o directamente cuando vienes para la estación te puedes coger y meter los pies ahí que es lo que estamos haciendo nosotros antes de irnos pues descansar un poco porque madre mía cansancio de ayer y con esto con esta vista de la estación se ha acabado el bonus track hola chao chau 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 chau